¿Qué es la inversión en valor? Compañera de la gestora Cobas Asset Management, se llama Carmen Pérez, que es CFA, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Comenzó su carrera profesional como analista en 2009 en Bestinver, después trabajó en Azvalor y desde enero del 2017 forma parte del equipo de análisis de Cobas Asset Management. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Willi, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Carmen me ha propuesto un formato de exposición con lo cual os animo a escuchar, a tomar notas y a ir consignando en la cajita de preguntas, no tanto en el chat, las preguntas que queráis formular a Carmen. Cuando ella acabe su exposición, haremos un barrido durante el tiempo que nos quede, los 5 o 10 últimos minutos, contestando a las preguntas algunas a las que podamos llegar que estén consignadas en la cajita. Entonces, yo como no soy el protagonista, ahora no me queda más que ceder la palabra, el turno de palabra a Carmen. Gracias por aceptar la invitación y os dejo con Carmen y el fin quizás de las tiendas. Adelante, Carmen. Bueno, el título va a ser un poco apocalíptico, pero vamos a ver que no es para tanto. Bueno, gracias Luigi y muchas gracias a Value School por invitarme. Como ha dicho Luigi, trabajo en Cobas desde el inicio y formo parte del equipo de Pava García Paramed desde 2009. Bueno, supongo que muchos sabéis que nosotros somos generalistas, no invertimos en sectores en concreto, sino que invertimos en compañías. Pero es cierto que a lo largo de los años sí que hemos ido, dentro del grupo de análisis, hemos ido adquiriendo una serie de expertise en algunos sectores. Y uno de los sectores en los que yo más me centro es el sector de la distribución. Veréis que me voy a referir todo el rato a él como retail, porque al final es como estamos acostumbrados a hablar del sector un poco en la jerga. Pero bueno, que sepáis que es eso, el sector de distribución y de tiendas en general. Este es un sector que a primera vista parece sencillo, porque todos compramos, todos vamos a las tiendas, todos compramos por internet, pero no es un sector fácil a la hora de invertir y luego veremos por qué. Hay muchos tipos de distribución, tantos como productos se pueden distribuir y se pueden hacer muchas clasificaciones del sector, distribución mayorista, minorista, como digo, hay muchas clasificaciones. Pero bueno, yo me voy a centrar en esta, que es la que se hace en general en el mundo de la inversión y del análisis, que es distinguir entre supermercados y todo el resto. ¿Por qué? Porque los supermercados tienen unas dinámicas muy distintas a los demás subsectores. Luego dentro de la parte de non-food que veis ahí arriba, también hay dinámicas muy distintas dependiendo del tipo de producto. Pero bueno, como digo, la parte de supermercados haría para otra presentación entera, entonces me voy a centrar en la parte de arriba y en la parte de la izquierda, porque dentro de la categoría de non-supermercados, non-food, tenemos la parte de soft lines, que sería todo lo que es ropa y calzado, y tenemos la parte de hard lines, que es todo lo demás, básicamente. Entonces, ¿qué es lo principal, lo primero que hay que destacar de este sector? Pues que es un sector que tiene unas barreras de entrada bastante bajas. Aunque luego veremos que hay algunos nichos en los que sí que hay ciertas ventajas competitivas, la mayoría de compañías de este sector no tienen ventajas competitivas, y eso motiva que es un sector que cambie mucho y que la lista de participantes en el sector vaya variando y las compañías entren y salgan del sector. De hecho, vemos ahí una muestra de retails que han quebrado a lo largo de la historia, especialmente en los últimos años. Vemos Toys Aras, que quebró en Estados Unidos hace no mucho, Forever 21, Galerías Preciados, que bueno, los más jóvenes igual no se acuerdan, pero yo me acuerdo de ir a Galerías Preciados, que luego compró el corte inglés. Bueno, la lista es muy larga, ¿no?, de compañías que aparecen y desaparecen. Y de hecho esto se ve en la historia del sector, ¿no? Es un sector que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Ahora se habla un poco del apocalipsis del sector, del gran cambio que está sufriendo, y es cierto, pero es un sector que ha cambiado mucho. Hasta los siglos XVIII y XIX era un sector básicamente de artesanos, de artesanos, de turques, etcétera, etcétera. Y fue en esos siglos cuando empezaron a aparecer las tiendas, pues que en inglés se llaman Mom & Pops, pero que en español podríamos llamar pues tienda de la esquina o tienda de ultramarinos, pues tiendas un poco más especializadas en las que se vende un poco de todo. Ese fue el tipo de distribución dominante hasta que en el siglo XIX en Estados Unidos aparecieron los grandes almacenes. De hecho, Macy's, que es el gran almacén por excelencia, se fundó en 1858. En España el corte inglés nació en el año 35, pero nació como una sastrería, no fue hasta años después que se convirtió en un gran almacén. El siguiente gran cambio fue la aparición de los centros comerciales, que de nuevo nacieron en Estados Unidos. Creo que es en el año 56 que se creó el primer centro comercial en Minneapolis. Y en España no llegaron hasta los 80. La vaguada, que supongo que los que vivan en Madrid conocen, es el más antiguo de Madrid y es de 1983. Luego el siguiente gran cambio fue el nacimiento de Walmart, que es la gran compañía de retail a nivel mundial, que creó un concepto que se llama Big Box Retail, que es una tienda grandísima en la que se puede comprar un poco de todo. En Europa no tenemos ese concepto como tal y lo más parecido sería el hipermercado que apareció en Francia en los años 60 de la mano de Carrefour. Aquí en España, de nuevo, llegó más tarde el concepto con la llegada de Carrefour, que aquí fue a través de Prica. Y luego vemos ahí el gran cambio del siglo XX, en el que nos vamos a centrar mucho en esta presentación, que es la llegada de la compra online. Vemos que Amazon se fundó en el 95 como una tienda de libros, pero bueno, al final el cambio ha sido realmente en este siglo XXI. En el gráfico de la izquierda de ahí podéis ver cómo la penetración ha crecido rápidamente, ha crecido un 22% anual en la parte de ropa, por ejemplo, y en el 2009 la penetración era de un 4% en ropa, la penetración online, y en 2019 la penetración era del 20%. Si tuviéramos cifras de este año, que todavía no se ha cerrado, evidentemente la penetración habrá sido mucho mayor por efecto de la pandemia. Una cosa que hay que destacar es que la penetración varía bastante entre las distintas categorías de productos, dependiendo de la naturaleza de la distribución de esos productos. Ahí veis cómo, pues estos son datos de Estados Unidos, la penetración es muy alta para libros, música y vídeo, obviamente. De hecho, si quitáramos libros yo creo que la penetración sería casi del 100%. También es muy alta en toda la parte de electrónica, de electrodomésticos, en equipos de oficina, en juguetes. Pero luego, por ejemplo, hay otras categorías en las que la penetración es muy baja, a pesar de que la oferta online lleva mucho tiempo ahí. Y una de ellas es la parte de supermercados, que como he dicho antes, tiene dinámicas muy diferentes. Vemos cómo la penetración en 2018 era del 2% y ha crecido, pero vamos, sigue siendo relativamente baja. También otro segmento en el que baja relativamente es en el de belleza y cuidado personal, ya que probar el producto es algo importante. ¿Cuál es la compañía más beneficiada de todo esto? Pues evidentemente Amazon, que ha sido un poco la creadora de toda esta tendencia. Este gráfico me parece interesante porque muestra, o sea, tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado vemos que Amazon ha crecido mucho, evidentemente en Estados Unidos, pero vemos que sigue siendo una parte muy pequeña del mercado. A pesar de que Capitalice 1.500 billones de dólares americanos y vende a 380 billones al año, vemos ahí que en Estados Unidos tienen una cuota de solo el 6%. Eso es contando la parte de supermercados. Si quitamos ese segmento, la cuota del mercado de Amazon en total del mercado de retail de Estados Unidos es del 6%. Por lo tanto, tiene dos lecturas. Una es que no son tan grandes y tienen, por tanto, mucho potencial de crecer. Y por otro lado es que, a pesar de lo que nos pueda parecer, que Amazon domina absolutamente la distribución, todavía son solo el 12%. Y, de hecho, vemos como en otros países, como en Francia, tienen un menos de un 2% de cuota en el total del mercado. Por lo tanto, Amazon seguirá creciendo. Está claro, tiene mucho potencial para crecer. Y muchos ven esto como... El crecimiento de Amazon y el crecimiento de otras compañías lo ven como una amenaza muy grande para las tiendas. Y la realidad es que así es. Pero nosotros creemos que las tiendas a largo plazo no van a desaparecer. Lo creemos nosotros y también parece que los consumidores piensan lo mismo. Vemos, por ejemplo, esta encuesta que realiza Morgan Stanley junto con Alphawise. Ahí podemos ver que en esta encuesta hecha después del confinamiento se preguntan a los encuestados las razones por las que prefieren comprar ropa en tienda a comprar online y viceversa. Y vemos que ha aumentado la preferencia por comprar en tienda. Y los motivos son los que podéis ver ahí. Porque es divertido comprar, porque te puedes probar los productos, por la experiencia de compra, por el servicio. Es decir, hay cosas que en Internet no se pueden replicar. Incluso aunque haya cambios tonológicos muy grandes, todas estas aplicaciones de las que se habla, de poderte probar ropa a través del móvil, la experiencia física es muy difícil de replicar. Y bueno, mucha gente me podría decir, bueno, esto es porque todavía hay gente mayor que sigue comprando y es una parte importante del mercado y conforme los más jóvenes vayan haciéndose una parte más importante del mercado, pues esto va a cambiar. Obviamente esto es así, porque la penetración online es más baja para gente más joven. Pero vemos, por ejemplo, en esta encuesta de Berstein, que hizo a compradores de la generación Z y de la generación milenial, vemos que todavía este tipo de consumidores compran bastante en tienda. Veis, por ejemplo, en la generación Z, que son los nacidos desde mitad de los 90 a mitad de los 2000, el 35% de ellos hacen la mayor parte de sus compras en tienda, el 31% hacen mitad y mitad, y el 34% hacen sus compras solo online. Por lo tanto, todavía hacen una importante parte de sus compras en tienda. Y lo más curioso es que los millennials, que son la generación anterior, o sea, son más mayores que la generación Z, hacen más compras online que la generación Z. Es decir, la generación Z usa más las tiendas que los millennials. Luego, otra cosa muy importante de las tiendas es que ofrecen la posibilidad de, para los criterios que tienen tiendas, claro, la posibilidad de recoger pedidos en tienda y hacer devoluciones en tienda. A la izquierda vemos de nuevo resultados de esta encuesta de millennials y generación Z y vemos cómo el 30% de los encuestados prefieren métodos de entrega que no son entrega en casa. Por lo tanto, a muchos de ellos les gusta recoger las compras en tienda. Y, de hecho, para algunas compañías esa cifra es incluso mayor al 50%, porque al final para algunos consumidores es difícil saber cuándo van a estar en casa, cuándo les viene mejor. Entonces, así puedes pasar y recoger el pedido cuando tú quieras. Pero es todavía más importante para el consumidor tener la posibilidad de devolver los productos en tienda. A la derecha vemos resultados de otra encuesta que nos muestran que casi el 60% de los compradores en Estados Unidos prefieren hacer las devoluciones en tienda. Esa cifra es el 40% para Asia y el 45% para Europa. Y estas dos cosas son importantes no solo desde el punto de vista de experiencia al consumidor, sino que suponen también importantes ahorros de costes logísticos para las compañías que tienen presencia física, porque evidentemente todo el proceso de devoluciones online y entrega online, el coste del delivery es un coste muy alto para los retailers. Luego, otro fenómeno que se da es que las devoluciones online son mucho mayores que las devoluciones en tienda. De hecho, las devoluciones en tienda son de media, la tasa de devolución es del 10-15%, y vemos ahí como, por ejemplo, el caso de Falando en Alemania, la tasa de devolución es del 70%, que es una cifra altísima. O sea, 7 de cada 10 productos que se compran se devuelven. El caso de ASOS, pues también, 40%, y vemos a la derecha como la tasa de devolución ha aumentado desde el 15% hace 10 años a en torno al 40% ahora. Esto, de nuevo, implica unos costes de logística muy altos para las compañías. De hecho, debido a estos dos efectos y a otros más, en este gráfico vemos como los costes de transporte de ASOS no han dejado de subir en los últimos años y han aumentado del 9% de las ventas en 2011 al 13% ahora. Las tiendas también son importantes desde el punto de vista de marketing porque son una importante herramienta para que el cliente te conozca. Ahí vemos a la izquierda retailers con presencia física y a la derecha retailers que están solo online y vemos cómo los de la izquierda tienen un conocimiento de marca por parte de los clientes mucho mayor que los competidores que no tienen presencia física. Y a mí me parece sobre todo muy curioso el caso de Primark que con solo 9 tiendas en Estados Unidos tiene más conciencia de marca o más awareness que, por ejemplo, en Astigal, que es una compañía online de Estados Unidos. O sea que las tiendas son una poderosa herramienta de marketing. De hecho, hay compañías que nacieron de manera solo online, o sea, son nativas de Internet, que están abriendo tiendas físicas. De hecho, ya han abierto unas 600 tiendas en Estados Unidos y se espera que en los últimos cinco años habrán unas 1.500. También se da otro fenómeno y es que el marketing online, que es el principal tipo de marketing que hacen las compañías de Internet, es cada vez más caro. De hecho, vemos cómo el precio por anuncio de Facebook no ha dejado de crecer desde 2013 y en 2018 un anuncio en Facebook era 10 veces más caro de lo que era en 2013. Y además, el marketing online es cada vez menos efectivo. Vemos ahí cómo ha ido disminuyendo los efectos de las campañas online. Por tanto, los distribuidores online al final tienen la gran ventaja frente a los competidores que tienen presencia física de que no tienen que pagar rentas y, por lo tanto, su estructura de costes en un principio es más baja. ¿Qué pasa? Que sus costes de transporte y sus costes de marketing cada vez son superiores. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, la comparativa de costes de marketing para compañías con tiendas y compañías sin tiendas, la izquierda con tiendas, la derecha sin tiendas y vemos que las compañías online tienen costes de marketing sobre ventas muy superiores. No se ve muy bien por las barras, pero vemos que, por ejemplo, H&M paga el 3% de ventas en marketing y salando, por ejemplo, un 7%. Y luego, en el caso de Revolve, por ejemplo, que es un marketplace americano, llega hasta el 15% de las ventas. ASOS parece bajo, pero es que no incluyen el coste de personal de marketing en esa cifra. Por lo tanto, la cifra de ASOS debería ser más alta. Y luego está el caso conocido por todos de Inditex, que apenas tiene costes de marketing, porque, de hecho, siempre dicen que su principal herramienta de marketing y de imagen son las tiendas. Y ocurre lo mismo en el caso de Primark, que se gastan menos del 1% sobre ventas en marketing. Todo esto que hemos hablado ha llevado a que los márgenes de las compañías online cada vez estén más presionados y vemos cómo en los últimos años los márgenes Ebit de Zalando, ASOS y Boohoo han ido cayendo con el tiempo. Y a la derecha vemos cómo Zalando cada vez tiene que invertir más en CAPEX para conseguir crecimientos en ventas cada vez más bajos. O sea, la línea que veis ahí es el CAPEX sobre ventas, que ha estado aumentando, y las barras son el crecimiento en ventas que cada vez es menor. Por lo tanto, cada vez tienen que hacer un esfuerzo mayor para conseguir crecer cada vez menos. ¿Quiere decir esto que las compañías online no son rentables y no van a seguir creciendo? Pues para nada quiero decir eso, ¿no? Online seguirá creciendo y de hecho el tiempo que pasamos en Internet es cada vez más alto y ha estado creciendo en los últimos años. Cada vez pasamos más tiempo viendo redes sociales, viendo e-mails, etcétera, etcétera, y eso anima mucho la compra online. Pero nosotros creemos que el futuro del sector es multicanal y cada vez empieza a haber más consenso en el sector de que este es el camino, de que el formato correcto o el formato ganador al futuro es tener una combinación de tiendas y de un negocio online fuerte. Está claro que todavía hay muchas tiendas que cerrar, sobre todo en algunos países. Aquí podéis ver el número de tiendas por habitante en distintos países. El caso de Estados Unidos es excepcional, ¿no? O sea, hay 24 tiendas por habitante. Es la mayor densidad de tiendas por habitante del mundo, está claro. Vemos Canadá y Australia también con cifras bastante altas, pero bueno, Estados Unidos es un país sobrepoblado en tiendas, digamos, y vemos que esto compara con, por ejemplo, tres tiendas por habitante en Europa. Y, de hecho, el Reino Unido, que es el negocio, es el país en Europa con un mercado retail más desarrollado, tiene cinco tiendas por habitante. Por lo tanto, cuando oímos en las noticias el cierre de centros comerciales, tiendas, etcétera, etcétera, muchas veces se refiere a Estados Unidos, que es un país donde sobran muchísimas tiendas. En Europa probablemente también, ¿no? Sobre todo conforme vaya creciendo más la penetración online, pero no se puede comparar con Estados Unidos en los que hay un exceso de tiendas claramente. De hecho, el proceso de cierre de tiendas ya ha empezado, como vemos en estos gráficos. En el gráfico de la izquierda vemos la línea de arriba son los ratios de desocupación en Reino Unido. La parte de abajo es en Estados Unidos, en centros comerciales. Vemos como la línea es ascendente, poco a poco, pero van creciendo las tasas de desocupación. Y ahí a la derecha es un poco un zoom de la situación en Reino Unido. Vemos como al final de la gráfica hay un repunte que se debe a la pandemia. Y en un momento vamos a ver cuáles han sido los efectos de la pandemia en el sector. Uno de los formatos más afectados por el crecimiento de online y sobre todo por el crecimiento de Amazon han sido los grandes almacenes. Vemos que en Estados Unidos ya se han cerrado muchas tiendas, pero todavía hay más que cerrar y de hecho si siguiéramos este gráfico en 2020 y 2021 pues todavía bajaría más la línea porque hay algunas compañías de las que vemos ahí como JCPennish que han quebrado y que evidentemente van a cerrar tiendas o se va a producir algún tipo de reestructuración. Un efecto que está teniendo el cierre de las tiendas y que es positivo para las compañías que tienen tiendas es que el coste de los alquileres está empezando a caer. De hecho, en el gráfico se ve como en Reino Unido los alquileres se estabilizaron después de la crisis del 2008-2009 pero llevan dos o tres años cayendo. Y aquí vemos, por ejemplo, dos zonas importantes comerciales de Nueva York donde están cayendo las rentas. A la izquierda el West Village y a la derecha el Upper Fifth Avenue que la quinta avenida entre la 49 y la 59 que seguramente sea, bueno, quizás sea la zona comercial más importante del mundo. Y además de los costes la vida media de los alquileres también ha estado cayendo como vemos ahí. Esto es importante porque supone que los retailers cada vez tienen obligaciones menos onerosas en cuanto a alquileres y les da mucha flexibilidad a la hora de cerrar tiendas si tienen que hacerlo por la competencia online. Además de la vida media también ha mejorado las condiciones de los contratos. Vemos como en 2005 solo el 20% de los contratos tenían cláusulas de determinación anticipada y esa cifra ha subido al 50% en el 2018. Otra cosa que se está empezando a ver pero es muy incipiente es que hay algunos retailers que están consiguiendo negociar contratos ligados a ventas. Es decir, aumentan mis ventas aumenta el alquiler bajan mis ventas bajan mis costes de alquiler. Esto evidentemente hace más variable su estructura de costes y es muy bueno para los retailers lo que pasa es que todavía los propietarios están un poco temerosos de aceptar esas cláusulas pero bueno, en algunos casos no les está quedando otro remedio. ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia en este sector? Bueno, pues evidentemente durante el confinamiento las ventas de muchos de ellos colapsaron sobre todo los que solo tienen presencia física por ejemplo el caso de Primark. Luego vemos que ha beneficiado a las compañías puramente online claramente como Asos o Zalando y también ha beneficiado a todas las compañías que tienen que ver con temas del hogar. Es decir, compañías de muebles, de electrónica muy beneficiadas por el trabajo desde casa. Compañías que tienen que ver con mejores y renovaciones en casa tipo Leroy Merlín. Ahí vemos King Fisher que es la equivalente a Leroy Merlín en Reino Unido. Entonces esas compañías se han visto beneficiadas pero bueno, en general el sector se ha visto afectado negativamente. La recuperación pues en un principio estaba siendo lenta. A izquierda vemos datos de venta de compra, o sea, perdón, de venta de ropa en Alemania. A la derecha vemos cifras de crecimiento en ventas de H&M. Vemos que la recuperación en un principio fue lenta. Pero en este gráfico del Financial Times podemos ver cómo durante el verano y el principio del cuarto trimestre hasta que se han empezado a producir todos estos nuevos cierres en muchos países las ventas minoristas se han recuperado a niveles anteriores a los de la pandemia evidentemente incluyendo la venta online. Habrá que ver un poco las cifras después de los últimos confinamientos y después de la campaña navideña que es muy importante para la mayoría de las compañías. Evidentemente a la vez que las ventas en tienda colapsaban hubo un aumento muy fuerte de la venta online como podemos ver en el gráfico de la izquierda y a la derecha vemos cómo la penetración online en Reino Unido pues aumentó fuertemente con el inicio de la pandemia. Aquí vemos de nuevo algo parecido vemos a la derecha Reino Unido a la izquierda Italia que es curioso porque es un mercado muy poco desarrollado online y durante la pandemia pues evidentemente la venta online pues aumentó muy muy fuerte. ¿Qué ha pasado en China? Que es un poco a donde tenemos que mirar porque están un poco adelantados con todo este tema del coronavirus. Bueno, vemos que en un principio las ventas totales de retail cayeron pero la venta online no llegó a caer pero las ventas totales sí y vemos como también aumentó mucho o sea ha aumentado mucho la penetración online pero si viéramos el gráfico un poco más cercano que no lo he encontrado pero he visto referencias las ventas totales ya están empezando a crecer y la penetración online es verdad que aumentó mucho al principio pero no ha sido un aumento tan tan fuerte como cabría esperar. O sea digamos que sigue aumentando pero a un ritmo muy parecido al que estaba aumentando antes de la pandemia. Otro efecto obvio es que ya hemos visto que ya estaba produciendo antes es que los alquileres comerciales se han visto muy afectados veis ahí las tres últimas barras de color morado son las collection rates que son las tasas de pago los ratios de cobro perdón de tres centros comerciales en Estados Unidos en los que vemos que han tenido tasas de cobro incluso inferiores al 20% que es una cifra realmente baja y aquí vemos como las tasas de impago los ratios de impago en Reino Unido han estado subiendo. Aparte de todo esto otro efecto que ha tenido la pandemia ha sido la aceleración de un de un tren de una moda que se llama casualización que es que cada vez se viste más de sport de hecho uno entra en una tienda de mujer a día de hoy y prácticamente solo hay chándalos leggings ropa cómoda porque evidentemente muchos estamos en casa y la gente está haciendo mucho deporte es una es una moda que ya empezaba o sea empezó en Estados Unidos ya hace unos años y que cada vez estaba dándose más en Europa y en Asia pero todo esto pues evidentemente lo ha acelerado y vemos aquí por ejemplo Next PLC que es una compañía de Reino Unido la número uno en moda en Reino Unido vemos como en sus resultados del primer semestre de este año las categorías que mejor lo han hecho son las cosas de casa ropa de niño porque evidentemente los niños siguen creciendo y hay que seguir comprándoles ropa ropa de deporte y luego pijamas y ropa interior ¿qué categorías lo han hecho mal? pues la ropa para ocasiones especiales la ropa más formal la ropa para vacaciones ya que la mayoría no nos hemos ido de vacaciones este año y zapatos y accesorios ¿cómo creemos que va a afectar todo esto en el futuro? bueno obviamente no tenemos una bola de cristal y saber lo que va a pasar pues es complicado pero bueno nosotros tendemos a pensar que las cosas no deberían ser muy distintas de como eran antes creemos que algunas tendencias se van a acelerar pero creemos que el futuro pues no será tan diferente de hecho esta semana mismo hablábamos con una de nuestras compañías en cartera que tienen centros comerciales en Iberia sobre todo y nos contaban como cuando en cuanto se han levantado un poco las restricciones la gente ha vuelto a comprar los centros comerciales quizá van menos y van menos a ojear etcétera etcétera o sea digamos que hay menos tráfico pero las órdenes tienen un valor mayor porque la gente va directamente con una misión de compra saben directamente lo que van a comprar está claro que mientras dure la pandemia pues habrá muchos sectores que se van a ver afectados esta es la encuesta que veíamos antes de Alfa Wise para Morgan Stanley vemos que aquí se les preguntaba los usos que los consumidores dan a la ropa que compran vemos que un 60% de sus compras son en actividades que están afectadas por el distanciamiento social como vacaciones lo que decía antes como ir a trabajar ir de fiesta ir a una boda pues obviamente mientras duren todas estas medidas restrictivas esto se va a ver afectado ¿qué pasará después? bueno nadie sabe pero vemos de nuevo aquí resultados de esa misma encuesta en el gráfico de la izquierda vemos que solo un 6% de los encuestados está muy seguro de que no volverán a comprar de la misma forma que lo hacían antes y a la derecha vemos como en los países más grandes de Europa la mayoría de encuestados cree que van a comprar la misma cantidad o menos de ropa online que antes por lo tanto pues si hacemos caso un poco a las encuestas vemos que las cosas no deberían cambiar demasiado y en esta encuesta de Vostor Consulting Group para Berstein vemos que bueno aquí se les preguntó se preguntó a los encuestados ¿cuánto iban a tardar en volver a las tiendas después del confinamiento? o sea esta encuesta se hizo en el confinamiento y vemos que la mayoría contestó que en tres meses o menos y que solo menos el 7% contestaron que nunca por lo tanto parece que que las cosas no van a cambiar tanto de hecho aquí vemos como Berstein que es una de las casas de análisis más prestigiosas que hay estima que la mayor parte del efecto del coronavirus pues va a ser temporal pero ha hecho que la penetración online se adelante cinco años o sea lo que se esperaba para dentro de cinco años pues se va a dar ya en este año esto así parece como que es mucho pero lo ponemos en contexto y vemos como estas son las de nuevo estimaciones de Berstein vemos como la parte de la derecha la parte más clarita es lo que ellos esperaban de penetración online antes del COVID y la parte de arriba roja es la penetración adicional que ellos esperan que haya como consecuencia del COVID es decir en 2030 ellos antes esperaban que un 31% de las ventas se hicieran online y debido al COVID esperan que esto aumente en un 6% o sea en 6 puntos porcentuales hasta el 37% o sea sí que es verdad que va a llevar a una mayor penetración online pero parece que no va a ser una cosa muy 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 importante de hecho como vemos Berstein espera que incluso en 2030 más del 60% de las compras se realicen en tiendas y el 37% esperan que se hagan online pues el resto evidentemente se harán todavía en una tienda y la gran pregunta ¿cuál es? que me imagino que la mayoría estaréis viendo esto para saber si invertís o no en el sector si invertimos o no en el sector es un sector que a pesar de la falta de barreras de entrada lo ha hecho mejor que el índice en los últimos 15 años como veis ahí la línea de abajo es el MSCI Europe y la de arriba pues es un un composite de distintos retailers y vemos como lo ha hecho mucho mejor que el mercado y este año digamos que la primera mitad del año y sobre todo con la pandemia pues lo hizo algo peor que el mercado pero a mitad final de año con todas las noticias sobre la vacuna y las esperanzas de que volvamos relativamente rápido a la situación anterior pues lo ha hecho mejor que el mercado es importante destacar que si bien en todos los sectores es importante elegir las compañías adecuadas y de hecho como he dicho antes nosotros no invertimos en sectores sino en compañías concretas en este sector es más importante aún si cabe elegir las compañías adecuadas porque hay mucha diferencia entre unas compañías y otras aquí vemos de nuevo como lo ha hecho el MSCI que es la línea negra y vemos que si hubiéramos invertido por ejemplo pues en Inditex en Next o en AB Foods que son los dueños de Primark lo habríamos hecho mejor que el mercado pero si hubiéramos invertido por ejemplo en H&M que es la línea celoscura pues lo habríamos hecho en algunos momentos peor y más o menos pues lo habríamos hecho igual que el mercado como digo en algunos momentos peor en los primeros años a lo mejor mejor pero bueno a 15 años lo habríamos hecho igual que el mercado por lo tanto es muy importante saber elegir bien las compañías nosotros hemos cometido importantes errores en el sector porque como digo es un sector que no tiene ventajas competitivas y en el que las trampas de valor abundan bastante sobre todo en historias de reestructuración que en general son complicadas en todos los sectores pero en este todavía más y a pesar de que no lo he puesto ahí pero evidentemente hemos tenido compañías que lo han hecho fenomenal y han sido grandes éxitos mucho más que los errores como siempre también hemos cometido importantes errores quizá sea uno de los sectores en los que más errores hemos cometido entonces ¿qué hemos aprendido nosotros de esto y que nos gusta en las compañías de retail? ¿qué recomendaría yo que busquéis las compañías a la hora de invertir? Bueno en primer lugar compañías donde la penetración online sea ya alta o que tengan un negocio online fuerte nosotros tenemos una posición muy importante en Dixons que es el número uno en distribución de electrónica en Reino Unido y vemos ahí en el gráfico de la izquierda como en las categorías en las que ellos están la penetración online en Reino Unido es altísima de más del 50% en ordenadores o en appliances que son electrodomésticos ¿por qué es importante esto? porque creemos que lo peor en este sector ya ha pasado en cuanto a competencia online y las compañías ya se han adaptado a tener competidores online muy fuertes en este caso pues hace unos años entró Amazon y les obligó a bajar mucho los precios y a mejorar mucho y ya han hecho han recorrido ese camino y ya sabemos un poco cómo es el futuro con competencia online y luego también nos gustan las compañías que como Next por ejemplo que no está en cartera en estos momentos por valoración pero que hemos tenido en el pasado que ya tienen un negocio online muy fuerte vemos que ya más del 50% de sus ventas son online que también es el caso de Next este año porque por la pandemia también ya tiene un importante porcentaje de sus ventas en el negocio online relacionado con lo anterior pues también nos gustan compañías que estén bien defendidas de la competencia online en el gráfico de la izquierda vemos como Dixon cita una encuesta a sus consumidores y solo el 20% de ellos compran solo online el resto pues van a la tienda en algún momento porque valoran el consejo de los vendedores y porque al final la tecnología para mucha gente es confusa y necesitan que les ayude o por ejemplo en el caso de televisiones por ejemplo de gran tamaño pues normalmente quieres ver la televisión antes de comprarla entonces es importante la presencia online y luego a la derecha veis el ejemplo de otra compañía que también tuvimos en el pasado que es DFS Furniture que son el número uno en sofás en Reino Unido y podéis ver como el 85% de sus clientes empiezan la búsqueda de sofá online por lo tanto es importante para ellos tener una buena página web y la tienen pero el 90% de los clientes visita la tienda en algún momento ¿y por qué es esto? pues evidentemente porque cuando te compras un sofá necesitas probarlo porque el confort es la principal consideración que se tiene en cuenta al comprar un sofá entonces digamos que las categorías que están defendidas de online pues tienen menos riesgo y por tanto nos gustan más también nos gusta compañías que tengan categorías estables otra compañía que tenemos en nuestros fondos es OVS que es la número uno en distribución de moda en Italia que tiene un importante negocio de niños que vemos que es el 40% de las ventas ¿por qué nos gusta esto? pues porque la categoría de niños es mucho más estable y menos sujeta a modas que otras categorías especialmente la categoría de mujer OVS tiene una cuota del 8% en el mercado en general pero tienen un 15% en el mercado de niños por tanto tiene una posición muy muy fuerte ahí de hecho podemos ver en el gráfico de la derecha como las semanas posteriores a la pandemia esas son las caídas de distintas categorías de moda vemos como la categoría de niños que son las barras verdes es la que mejor lo ha hecho en todos los países es la que menos caídas ha tenido porque como decía antes pues los niños crecen se les rompe la ropa es decir hay que comprarles ropa sí o sí aunque haya una crisis aunque haya una pandemia es una categoría muy muy estable otra cosa muy importante y que también lo hemos aprendido a base de algún error que otro es buscar flexibilidad en la estructura de costos de los retailers y esto sobre todo se traduce en que tengan una vida media de los alquileres corta ¿por qué? porque como decía antes si la vida media de los alquileres es corta esto les permite cerrar tiendas con relativa facilidad si si vienen problemas o si la competencia online aumenta el caso de Dickson por ejemplo que es una compañía que tenemos en cartera tiene unos unos alquileres de media bastante cortos vemos como los han reducido del 2013 al 2019 y vemos a la derecha como han ido cerrando tiendas y de hecho si viéramos la continuación de ese gráfico la barra todavía caería más porque han cerrado sus negocios de móviles por tanto muy importante que tengan alquileres cortos porque eso hace la estructura de costes pues menos fija digamos y da más flexibilidad a la hora de cerrar tiendas y ya para terminar y esto son cosas que pedimos a todas las compañías y que evidentemente son inexorables tiene que haber un buen equipo directivo que preferiblemente tenga participación en la compañía o que tenga un accionista de referencia o una familia detrás una buena gestión es importante siempre pero como he dicho antes en este negocio muchas veces las compañías no tienen barreras de entrada y por lo tanto una buena gestión es todavía más importante que en otro tipo de negocios aunque he dicho que es un negocio sin barreras de entrada hay algunos nichos en los que sí que hay ventajas competitivas por lo tanto buscar ahí también es importante porque también nos protegemos de posibles errores y encontramos compañías que generan rentabilidades muy altas muchas veces esas barreras vienen derivadas de la escala como el caso de Dickson que comentaba antes que tiene el 25% más de cuota de mercado en todos los países en los que están y en otros casos viene de ventajas de intangibles de compañías que tienen marcas fuertes y por último y esto es sí o sí en todas nuestras compañías pues compañías que cotizan a múltiplos atractivos que tengan activos olvidados que sean odiadas o más valoradas por el mercado y que tengan problemas temporales de los que nos podamos aprovechar entonces como conclusión y ya pasamos al turno de preguntas yo diría que sí invertimos en retail de hecho nosotros invertimos en el sector pero hay que tener mucho mucho cuidado siempre hay que tener mucho cuidado invirtiendo hacer los deberes bien pero en este sector yo creo que es incluso más importante y ahora Luigi te paso la palabra y contestamos a las preguntas que tengan la audiencia Muy bien Carmen muchas gracias no va a dar tiempo a muchas te voy a formular ya mismo una de Juan Sánchez dice ¿no cree que las empresas que tengan tiendas físicas donde convienen exposición física y almacén logístico para pedidos online tendrán una ventaja competitiva? Sí por supuesto y de hecho vemos que muchas compañeras lo están empezando a hacer Best Buy por ejemplo que es el mismo negocio que Ericsson pero en Reino Unido distribución de electrónicas como el Media Mac digamos de Estados Unidos ya lo está probando en algunas tiendas no es tan fácil como parece porque hay hay que adaptar la logística enterrar sistemas de IT etcétera pero ya lo están empezando a probar y de hecho Ericsson todavía no lo tienen sus planes pero es algo que también se plantean por ejemplo y de hecho eso les da una ventaja muy importante por ejemplo Ericsson comentaba ayer en su presentación de resultados que ellos pueden gracias a la red de tiendas que tienen pueden ofrecer al cliente recogida en tienda de un producto en una hora si pudieran hacer eso llevándolo a casa del cliente pues todavía la ventaja sería mayor o sea utilizar la tienda como almacén por supuesto y en el negocio de comida también sería muy ventajoso sí sí muy bien Alberto pregunta tu opinión sobre baba baba bea 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 lo siento pero no tengo ni idea de qué es vale muy bien ah alibaba a ver perdón alibaba alibaba la verdad es que no tengo o sea nosotros tendemos o sea tendemos no buscamos compañías intravaloradas entonces tendemos a mirar compañías que cotizan barato el mercado online chino lo cierto es que no lo hemos estudiado en profundidad y si dijera que tengo una opinión estaría mintiendo ¿no? es el Amazon chino poco más puedo contar si quieren lo que puedo hacer es preguntar a nuestro compañero Minkun y le contestamos de vuelta se me ocurre eso muy bien bueno eso puede estar muy bien Carmen vamos a terminar ya quiero decir a los amigos que están todavía conectados y los que van a ver este vídeo cuando publiquemos que has tenido la deferencia de además de terminar aquí las diapositivas principales añadir unos anexos lo digo porque la presentación el pdf que ha utilizado la presentadora Carmen Pérez va a estar disponible cuando publiquemos el vídeo como siempre que hacemos tanto bueno esto saldrá en Youtube también en Value Academy está también disponible el audio porque extraemos el mp3 para aquellos que prefiráis escucharlo en vez de sentaros a ver el vídeo y tendréis todo el material las diapositivas principales y las demás que completan la presentación preparada Carmen ha sido un gusto tenerte gracias por esta exposición magistral tan completa sobre un sector tan delicado para invertir como bien has demostrado y en el que Cobas pues bueno tiene parte de las inversiones que lleva en cartera muchísimas gracias a todos por la atención y dentro de 10 minutos seguimos con la siguiente presentación a cargo de Carlos Valcarreres hasta entonces nos vemos dentro de un ratito hasta luego gracias hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.